En la Asamblea se cerró el segundo debate del Código de la Salud que aborda temas polémicos como el aborto en casos de violación y la legalización de la marihuana con fines terapéuticos. La Asamblea Nacional busca que en el país los médicos tengan la obligación de atender a mujeres que producto de accidentes lleguen a una clínica o a un hospital con un diagnóstico de aborto. La legisladora Vilma Andrade entrega más detalles. No se puede negar la atención médica a una mujer en una situación en la que está en un aborto en curso en la que su vida corre riesgo. Este punto genera una vez más posturas diferentes en el Parlamento. Eso abre la puerta a legalizar el aborto en el Ecuador, que es lo que estamos poniendo o pidiendo. Que se especifique que se refiere a abortos en curso, como ya dice la ley actual, con lo cual ahí sí no hay duda. Los asambleístas decidieron escuchar los criterios y aportes de algunos actores que siguen de cerca el debate. Por ejemplo, Salomón Proaño, presidente de los Profesionales de la Salud. Cuando nosotros estamos atendiendo a una paciente, si es que esa paciente llega con un aborto en curso, obviamente como profesionales de la salud, tal como ustedes lo harían, debemos atenderle. Otro de los temas que generó polémica tiene que ver con la posibilidad de que el cannabis sea utilizado en procesos terapéuticos. William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, dijo que la posibilidad de sembrar y producir será retirado del Código de la Salud. Vamos a tener que retirar el tema de la hacienda. No hay que inventar el agua tibia. Muchos de los países de la región ya tienen una normativa acoplada para el cannabis de uso médico y terapéutico. Las personas con enfermedades raras también llegaron a la asamblea y regalaron rosas a los legisladores. Ellos solicitaron que se incorpore. Que se actualice el cuadro básico de salud, incorporando medicamentos que debemos utilizar los pacientes en nuestra condición. También pidieron que se actualice el listado de enfermedades raras. Dicen que en el mundo ya se contabilizan más de 8 mil. Cristian Hidalgo, TC Televisión.